Aquí contigo, ay que dice la cuba, dice la cubicha que le mandemos saludos, saludos Greta Garbo. Hacer el que vueltas que volar. Ahí era, estás perdida, estás perdida, déjate ver. Por su cuenta. En la industria de la hospitalidad que nos la has robado. Ah, pero muy bien, muy bien. Mira, cuéntame baby, oye, espera, 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 un momentito. Te escuché, te escuché hablar de la situación del cantante Omega. Nada más había que esperar. ¿Qué cosa? Nada más había que esperar. Conducta que no se modifique es conducta que está destinada a repetirse. Tan simple como dice, conducta que no se modifica. Y no vengan después con que le ha acogido a la gente con él, con que no lo dejan buscarse su dinero, con que es envidia. Es la imagen de lo de Breach que quiere fuñir entonces Omega. Sobre todo. Señores, aquí ha habido un solo artista que hizo de todo para dañarse y no lo consiguió, se llama Fernando Villalona. Hubo una época en que Fernandito pasó, o sea, era de todo y no lo logró. Y Omega no es Fernando. Ya lo sabe. Omega no es Fernando. Entonces, si le están dando una oportunidad y lo que tiene que hacer es cumplir con determinadas cosas. O sea, el no cumplimiento para que después no venga nadie diciendo que es que le ha acogido con él. El no cumplimiento ha sido una decisión suya, no de más nadie. Yo creo que aquí lo que pasó es que como se ha mencionado tanto de que aquí no meten preso a nadie, entonces dijeron, pues búsqueme Omega, venga. Y ahí resuelven. No, no. Es que, o sea, parece que él no entendió mucho de tu salida, está sujeta a esto y a esto. No, no, no lo hizo mal. Entonces, ¿no? Yo pienso que le gusta mucho, Tay. Bueno. ¿Pero él está en el programa? ¿Quién? ¿Tú? Ah, por las cosas, por los mensajes. No, no, tú sabes, intensidad, intensidad. Mira, una, bueno, una noticia muy triste que quiero compartir con ustedes porque la gran mayoría de ustedes lo conocían. Lamentándolo mucho, tengo que comunicarles de la muerte del gran amigo Flavio Sosa. Ay, no sabía. No me digas. Ay, sí. Ay. Falleció esta madrugada. Tú sabes, estaba aquejado de salud hace unas semanas. Yo no sé detalles como precisos con relación a eso, pero vi que en una pública, bueno, hace más o menos como 10 días, un amigo en común, Juan Tomás, me había llamado y me había manifestado que había escuchado, que estaba interno, una serie de cosas. Pero yo en el momento me fui de día y no pude como averiguar todo ese tipo de cosas. Sí, esta mañana vi que Juan Carlos Dittrain y luego también Juan Tomás a través de las redes sociales publicaron y dijeron que había fallecido en la madrugada del día de hoy. Ay, qué pena. Del día de hoy. Qué pena. Mucha pena. Por otro lado, mira, esta presión de los medios de comunicación sobre la imagen, sobre el peso, señores, sigue cada día más intensa, aunque se ha abierto una brecha con relación a que la mujer debe de lucir normal. Hay modelos que no son las tradicionales, sino que son las mujeres reales, una serie de cosas. Estoy hablando específicamente del caso de una jovencita de la realeza de la princesa Amalia, la heredera del trono de Holanda, con apenas 13 años, que fue víctima de bullying a través de las redes sociales y sobre todo en muchos medios en su propio país, en Holanda. Y esto porque salió durante las vacaciones de invierno en los Alpes austríacos junto a su familia y luciendo un abrigo que ya había lucido su madre, la reina Máxima, pero cuando Máxima estaba embarazada de siete meses de su hermana más pequeña. Entonces, pero así como ha recibido una cantidad de críticas, mucha gente también, óyeme, le ha manifestado y le ha enviado muchos mensajes a través de las redes sociales, porque es una etapa también de crecimiento, que hay que entenderlo. Pero estamos hablando de una niña de 13 años, además, por genética, por la familia de su papá. Es como se dice popularmente, esta niña, óyeme, es de caja ancha, es de hueso grande. Exacto. Ella nunca va a ser extremadamente flaca y lo que me preocupa, como te comentaba, Soyla, fue que en su momento, por ejemplo, la reina Victoria de Suecia, parte, óyeme, yo diría que parte no, el 99% de su padecimiento de la anorexia y la bulimia fue por la presión de los medios de comunicación que le decían que ella estaba en sobrepeso. Es una fuñenda eso, ¿eh? Te comento que es una verdadera tragedia el tema este de esa exposición pública con gente que es tan descarnada, gente que no considera, o sea, realmente el sometimiento a la presencia en el ojo público no es cualquier cosa para un adulto, ni qué decir para un niño, ni para una niña. Sí, pero Soyla, 13 años. Sí, 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 sí. Óyeme, hay que tener un poco de cuidado, tengo una etapa adolescente, hay un cambio sobre todo en la sembra, en la mujer, hay un cambio hormonal. No hay que tener esos niveles de desconsideración, pero eso pasa, tú te acuerdas que ocurrió con las hijas del presidente Bush, ¿tú recuerdas? Sí, sí. La de cosas que le hacían a esa muchacha. No, no, y con esta otra niña también, con Chelsea, la hija de Hillary Clinton, que no, oye, menos sufrió bullying por sobrepeso, pero por fea, porque usaba el pelo risado, porque tenía un look de nerd y una serie de cosas. Y hay que darle, óyeme, hay que darle su tiempo, que busquen su estilo, que se asesoren y de repente se convirtió en un ícono de la moda. Está esa, esa, esa etapa de los adolescentes que, mira, los adolescentes se ponen difíciles de ver y todos hemos sido adolescentes por los clavos de Jesucristo. Pasando a otro tema, baby, bueno, yo creo que ya yo sé por qué que a Melania no la dejan salir. ¿Por qué? Porque tiene más popularidad que el marido. La popularidad de ella es más alta que la del marido. Pero lógico, porque entre los passionistas, porque acuérdate que ella es un ícono en cuanto al vestir y la oligancia. No, 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 y en los Estados Unidos solo un 3% de la población no sabe quién es ella. No, además de eso, mi amor, óyeme, cuando tú te proyectas nítida, bellísima, elegante, fina, y no habla, tiene toda la de ganar. Ay, vengo ahora, ve. ¿Por qué no tú no me vayas hablando nunca? Ay, vengo ahora. Ay, vengo ahora. Al igual que los bebés, los cachorros negros.